¿Hiciste lo que más me convenía, mi Jackson? Vamos a ver... A ver si se alcanza a ver esta cosa... Ahí está, Radio Mojarris Live Now. A ver si alguien se conecta y les mando un respetuoso saludo. Exacto, ahí está. Y no precisamente la puerta de Alcalá. Y hay una persona ahí conectada, ¿quién sabe quién será? Voy a transmitir esto por radio. A ver, buenos días, un saludo, compa. Hola, ¿qué onda mi querido Luis? Saludo desde Monterrey, yo, dos, tres, cuatro, sí. Y hay doscientos. Soy seguidora, salud, desde Puebla, México. Salud Mojarra, desde... Saludos, híjole. Amanda Capula, la vi por ahí. Saludos desde Monterrey. Échale ganas. A ver, déjenlo detengo. Déjenlo detengo, si no, no se puede leer nada. Live. ¿Saben qué? Dejen, comparto esto. Buenos días, saludos desde Puebla, desde California. Teléfono, porque... Bueno, aquí, saludos de Florida, Guadalupe, por Evia Lupita. Déjenme nomás comparto esto. Si quieren que transmitas, y tal vez están ustedes trabajando, y me están viendo, si quieren transmito esto por radio. ¿Saben qué? Hice un video hace rato diciendo de la tecnología, que ahora se puede transmitir esto por radio. Estoy en Baja California. California, ya atrás quedó Baja California Sur, con la última historia de Guerrero Negro, que es una historia que me dejó pensando. Como las historias, eso te dura un tiempo, después se te olvida, hasta que viene otra historia. Digamos, la historia que me había impactado mucho fue la de El Asilo. Estuve pensando varios días sobre el final inevitable de los seres humanos. La vejez, la necesidad, la dependencia, el tiempo. Y pensé algunos días en la vejez. Después me fui para San Francisco de la Sierra. San Francisco, San Ignacio, San Francisco, y vi a los cuates, pinturas rupestres. Pensé en San Francisco, en la gente, y eso me duró también otros días. Vine para Guerrero Negro y me enfrento contra el refugio y la señora Lupe, Guadalupe. Me doy cuenta de la crueldad, la tristeza, la carencia de los animales. Y así seguramente seguiremos avanzando y veremos más historias, más cosas. Pero así es la vida, muchachos. También hay que ser honestos. Así es la vida. La vida no puede ser perfecta para nadie, para ningún animal, para ningún ser humano. Todos los animales, todos sin excepción, les pasará lo mismo que a los humanos. De una forma diferente, pero será igual. Serán devorados por otros, serán parte del alimento de otros, lucharán por su vida, toda su vida. Se defenderán como los seres humanos. Y hay que entender que así es la vida. Y no hay que romantizar, pero es parte de, pero lo más importante es tratar de sacarle provecho a lo que se tiene, disfrutar cuando uno está bien. ¿Por qué no le puse así a mi video? No le puse título, ¿verdad? Le voy a poner al rato el título. Saludos porque hoy estoy bien, ya que después voy a estar mal. A ver, vamos a ver. Vamos a compartir este, este en vivo que estoy haciendo desde Baja California. Saludos, Luis García, aquí con el Cico, desde Coajimalpa, CDMX. ¿Cuándo llegas a Tijuana? Bueno, pues según mis cálculos matemáticos, en unas doce manillas, estaremos allá en un concierto patijuana. Allá estaremos primeramente Dios. Dejen, sigo compartiendo. ¿Quieren que ponga este? ¿Quieren que ponga este, esta transmisión en radio, por si tienen que irse ustedes a, a chambear y que no quieran estarme viendo, quieran escucharme nada más lo que voy a decir? Let's rock. ¿Cuándo visitas Durango? Para el lado de San Juan del Río. Ah, el pasito duranguense. Saludos desde Tijuana, por ahí dicen. A ver. Estoy en un pequeño RV. Dice que en este lugar está maravilloso. Tiene muchas cosas bonitas. Es aquí este RV donde estoy, a ver si les doy un poco. Ya vieron algunos videos. Es el área 171. Aquí me quedé con la señora Prieta. De pura casualidad porque estaba lloviendo muy gacho cuando venía antier. Ya llevo tres noches aquí. Y estaba lloviendo muy feo y como no sirven los wipers, me faltaba poquito para llegar a Cataviña. Vi que decía burritos, café, baños y aquí me voy a quedar. Y bueno, me quedé una noche. Después de eso llegó el Gillo con su chava Olimpia. Me quedé otra noche. Y ayer regresé otra vez a este lugar y llevo tres noches. Saben que así me gusta viajar a mí. Despacio. Sin prisa. Sin compromisos. A ver, vamos a ver quién se reporta aquí. Saludos desde Querétaro, Luis. Y la forista. Youtubers. Saludos, Luis. ¿Cuándo llegas a Ensenada a casa de Guillo? Bueno, pues, como en una semana, primero Dios. Porque ahorita ya me voy a ir de Cataviña. Nada más voy a grabar unas piedrotas. Ya tengo las historias aquí de Cataviña. Un ratito las voy a hacer. Ya tengo las historias. Que voy a subir el video. Nomás ocupo como unas tomas de las piedrotas. Oigan, ¿qué piensan del lugar ese de puras piedras? ¿Se vieron en el video de cuando entré a Baja California que hay una montaña de puras piedras? Aquí se escucha. Saludos, saludos. Miren, voy a lanzar esto por radio para que vean cómo es la tecnología. En esta aplicación se escucha Radio Mojarra. Pero hay que tener algo de sabiduría y conocimiento para eso. Tenías la carne en casa. Voy a interrumpir a esa madre y voy a salir en vivo. Verán, ¿cómo se le hace? Yo esto que estoy haciendo nunca pensé que se podría hacer. Transmitir casi desde cualquier parte del mundo, en vivo, en tiempo real. Transmitir un programa de radio. Incluso interactuar con la gente. Miren, voy a volar eso que está saliendo y voy a salir. Voy a salir en vivo, van a ver. Si quieren irse a escuchar, váyanse a TuneIn, a Novex, a MyTuner y escuchen la radio. Lo que voy a decir va a estar saliendo en la radio. Transmitido por mi canal de YouTube. Ahí va. Claro que no es la misma cantidad ni la misma dinámica porque en la radio tengo computadoras, tengo efectos, tengo fondos musicales, tarararara. Tengo risas, aplausos, sorpresas y todo. Y eso pues no lo tengo aquí. Sí tendría que instalar un equipo, pero eso me toma tiempo. Mejor vamos a disfrutar, vamos a saludar a la gente, vamos a actualizarles. Como les digo, me siento muy bien. Me siento muy bien porque me ha ido muy bien. Bendito sea Dios. Me ha ido muy bien y doy gracias a la vida y a Dios que estoy bien. Porque el otro día vi un gabacho que me dijo algo que es una verdad absoluta. Dijo, hay que disfrutar cuando uno está bien y valorar cuando uno está bien, porque después pues vamos a estar mal. Dije, exacto, créeme que ya tengo experiencia de eso. Y no es que uno sea derrotista ni pesimista. Miren, ahí estoy quitando, quité la radio. Ahorita lo que yo diga, que se salgan los comerciales, va a estar saliendo, miren. ¡Pum! Ahí va. Ahí está. Estamos transmitiendo en Radio Mojarra. Y hasta me dio calor, muchachos. Déjenme quito esta chamarrita. Que me la regaló la tóxica de Gris, miren. La de El Mundo Malboro. En San Francisco querían que se la regalara. Dicen, oye, regálame esas chamarras, tú que regalas tus chamarras. Le digo, la regalaría si no me la hubiera dado Gris. Porque fue un regalo. Entonces, cuando ella vea que la regalé, va a decir, ¿qué pasó? Pero si yo la hubiera hecho como la ropa que me manda Xflex, yo las voy regalando. Porque yo, ¿para qué quiero esa ropa? Puedo agarrar otra ropa o conseguir más ropa. Así que me quitaré la chamarra de El Mundo Malboro. Nada más déjenme ver. Déjenme ver si se está escuchando la radio. A ver, se van ustedes, miren, a Tuning. Y ahí pueden escuchar Radio Mojarra en vivo. Sale un comercial. Le ponen Radio Mojarra. Bueno, eso espero. Y ahí pueden escuchar Radio Mojarra en vivo. Sale un comercial. Le ponen Radio Mojarra. Voy a compartir esto. Copy. Voy a compartirlo en mis redes sociales. Este, miren, según mis cálculos matemáticos, este viaje más o menos va a terminar al final de este mes. Estamos empezando el mes. Llevo como dos meses que salí de México. Pero mi compromiso siempre con los viajes, con los patrocinadores, es este, como tres meses. Más o menos son las temporadas. Así lo planteamos. Y así me programo. Porque siento que un mes es muy poco. Y más de tres meses siento que es mucho para mí. Hay gente que se dedica a esto toda la vida. Yo no podría hacer esto. Yo le digo a la gente, mire, yo no soy viajero real. Soy un viajero de ocasión. Es decir, viajo mientras puedo, mientras quiero, cuando puedo, como puedo. Pero no tengo como esa visión o ese gusto por los viajes de ser viajero toda la vida. No lo tengo. Y no sé si sea mi personalidad. Hay gente, viajeros, que toda su vida se la pasan viajando. Cuando familias enteras, familias enteras que andan con toda la familia viajando y que se avientan que 10 años, que 15 años, yo honestamente no podría hacer eso. Yo no puedo viajar por tanto tiempo. Me canso, me fastidio. Porque todo, muchachos, la gente que me conoce sabe que todo en la vida, yo lo he dicho, todo en la vida fastidia. Todo en la vida cansa. Todo en la vida aburre. Díganme una cosa, cualquier cosa que no aburra. Una vez allá un ingeniero en Natividad Oaxaca me dice, dime algo que no esté directa o indirectamente relacionado con la minería. Algo, lo que tú quieras, que no tenga que ver con la minería. Y yo me puse a pensar, dije, no, pues, dije, pues, pensé, dije, pues, todo, los rines, los carros, los, o sea, me puse a pensar, ¿no? Todas las cosas que dije, pues, esto no tiene que ver con la minería, ¿no? Pues, habla uno de fierros, de industria. Le dije, un lápiz. Dice, el lápiz también está relacionado directo o indirectamente con la minería porque usaron sierras para cortar esa madera y hacer ese lápiz. Ahí entra la minería. Dice, ah, bueno, es cierto. Buen punto. Entonces, díganme ustedes, una sola cosa, una sola cosa que no aburra, que no te fastidie, o sea, que no acabales, cualquier cosa. Un alimento te aburre, lo que sea. Así sea langosta, sea carne, sea steak, sea camarones, sean mariscos, sea pastel, sea lo que sea, te aburre. Lo dulce te termina aburriendo, lo salado te termina fastidiando, lo amargo termina amargándote, o sea, todo, todo en la vida termina fastidiando. Miren, incluso por decir, mujeres, pueden tener el hombre más guapo, alto, mamado, el mejor amante, con mucha lana, con unos ojazos, buen bailarín, un chingón, o sea, un hombre completito, alto, hasta bendecido, con, ya saben qué, que sea lo mejor, y las mujeres terminan aburriéndose. Se van con un güey, con su compadre, con un mesero, con un chavito, con un youtuber, con un güey que no tiene vida, porque el vato les daba todo. Se aburrieron hasta de lo bueno. O sea, uno se aburre hasta de lo bueno. Y dicen, no, eso cómo va a aburrir, cómo va a aburrir el dinero. El dinero también aburre, el dinero también aburre, la comunidad también aburre. Después uno quiere, o sea, la gente rica también se fastidia de ser rica. Claro, menos y no tan seguido, pero también, o sea, la vida, muchachos, yo lo aprendí con Gardenia Mendoza, quien le mando un saludo. La vida es de variedad, es de, las mujeres aburren también. Exacto, miren, díganme una cosa, una sola cosa que no aburra. No la hay, no hay, no hay. El sexo también aburre, las comodidades aburren, el calor, la playa aburre, la montaña aburre, la lluvia aburre. O sea, todo al final termina aburriendo. Por eso digo, viajar está bonito. Sí, para mí viajar es muy bonito porque tengo muchas cosas. Tengo conectividad, tengo energía, tengo un vehículo, tengo una cocinilla, tengo recursos, tengo gente que me ayuda. Dirán, ¿cómo te vas a aburrir de eso, Luis? A mí me aburre viajar, hacer esto por mucho tiempo. Esto es como una fiesta. Llegas a la fiesta, llegas con ganas de comer, ganas de convivir, tal vez hasta de bailar, llegas emocionado. Pero como va avanzando la fiesta, te vas desgastando. Llega un momento que ya te quieres ir a tu casa. Si yo ya estoy cansado, ya estoy fastidiado, ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí, se acabó la fiesta. No puedes seguir ese ritmo. Así es todo. O sea, yo ya me programo para tres meses. Digo, vamos a entrarle. Llego con mucha emoción a Playa, el Tecolote. A ver, a grabar videos, a compartir, a saludar. Que, ¿cómo están? Que una chela, que me la echo. Que soy hermanos frías. Tururú, que unos camarones. Que una langostita. Que un pulpito, que nada me aburre. Que playa, sol, arena, mujeres, sexo, cerveza. Esa es la vida, el paraíso. Eso dura. Después dices, bueno, camarones otra vez. Pulpo otra vez. Mariscos otra vez. ¿Saben yo qué extraño ahorita? Un pollo. Ayer le decía al Gillo. Yo necesito un pollo. Tiene ya mucho tiempo que no he comido pollo. Yo en México como pollo un día sí, un día no. Este, ya comí, bendito sea Dios, mucho camarón. Este, mucho marisco. Muchos burritos, mucha machaca ya. A mí esa machaca y esos burritos ya me tienen acabalado. Las tortillas de harina me tienen acabalado también. Y no estoy renegando, ni piensen que soy malagradecido. Que empiecen, ay, desgraciado. Todavía que te dan de tragar. No, o sea, a mí la tortilla de harina no es lo mío. Pero aquí la gente, pues, come tortillas de harina. Digo, ya está bien. No pasa nada. Pero una vez está bien. Dos veces está bien. Pero después de estar trague y trague pura tortilla de harina, I'm done. Enough is enough. Yo ya estoy acabalado de las tortillas de harina. Yo, lo que no aburre es respirar. Eso no es que te aburre, es una necesidad. Es una necesidad. Entonces, muchachos, en la vida sí es, miren, esto ya lo he dicho en otros programas, en otros videos, pero para aquellos que es la primera vez que me ven o que me escuchan en Radio Mojarra, este, la vida es de variedad. Tiene uno que ser variado en todo. Tener variedad, como les decía, la vida es como un buffet. O sea, el buffet, la gente que hace buffet dice, la vida no es para atascarse de una cosa. O sea, el buffet no es para que te atasques de camarones, para que te atasques de pasteles, te atasques de queso, te atasques de carne. O sea, es para que te sirvas un poquito de todo, un poquito de verdura, un poquito de fruta, un poquito de mariscos, un poquito de carne, para que pruebes un poquito, ¿no? Si tú quieres probar o un poquito más de algo, ¿no? Tal vez te gusta más el steak, pues un poquito más de steak. Habrá cosas que, pues digas, no me gusta eso, ¿no? No me gustan las aceitunas, no me gustan las alcaparras, no me gustan los espárragos, pero bueno, me gusta esto. Y que tengas variedad de lo que te gusta. Así es la vida. La vida es probar lo que te gusta, pero variado y en cantidades. Igual como la chela, está bien. De vez en cuando un vinito, de vez en cuando otra cosa. Igual todo es así, todo es variedad, todo tiene que ser diversidad. Aquí me estoy echando un cafecito, el segundo. Dice Gris, a mí mi café en la mañana no me aburre. Saludos para Gris, que está ya en el gabacho. Como les dije, esa ingrata prefirió el dinero que el amor. Y fíjense que esas son las mujeres. Las mujeres, al final, las mujeres, ¿qué quieren? Dinero. No, no es cierto. Miren, yo también descubrí un asunto que, durante mucho tiempo, yo había buscado y había estudiado, había hecho muchas investigaciones, había leído muchos libros, ¿qué es lo que quieren las mujeres? Y me puse a investigar en libros antiguísimos, en universidades, en videos, tutoriales, ensayos, investigaciones, publicaciones, y nunca encontré la respuesta. Después, poco a poco, en base a mi experiencia y mi poco conocimiento, encontré una respuesta. ¿Qué es lo que quieren las mujeres? ¿Y saben qué es lo que quieren las mujeres? Se los voy a decir con todo respeto. Las mujeres son el ser más egoísta que hay sobre la faz de la tierra. O sea, la mujer es como los cardúmenes, fíjense. Los cardúmenes, de los peces, ellos se mueven así, como si fuera una bola. O sea, como si fuera esta gorra, miren. Pero aquí puede haber miles de peces, pero todos se mueven igualito. Van así. Para que se vea más grande, para que se protejan, para que se cuiden, para cazar en grupo. Parece como si trabajaran todos coordinados y todos en equipo. Sin embargo, son los más envidiosos. Trabajan de una forma súper egoísta para sobrevivir. Y yo pienso, con todo respeto, que las mujeres son el ser más egoísta. El ser más egoísta. Parece ser como que da todo. A los hijos, al esposo, a los papás. Pero lo que la mujer quiere es ser feliz. Y eso le da felicidad. La mujer lo que quiere es sentirse mujer. Entonces, ella quiere que tú la hagas sentir mujer. Que la hagas garruña, que le hagas el amor, que la quieras. Y ella da lo que sea porque la haga sentir mujer. Te da lo que sea. Ella te da sexo a cambio de amor. Y eso yo lo aprendí. Que la mujer lo que quiere es que la haga sentir mujer. Sentirse mujer. Ser mamá, sentirse femenina, sentirse querida, sentirse amada. Eso es lo que quieren las mujeres. Y lo más cañón y lo más difícil para uno, digo, cuando menos para mí, es que las mujeres quieren lo más valioso que uno tiene. ¿Qué es lo más valioso que tenemos después de la vida? A ver, ¿quién me contesta esta pregunta? ¿Qué es lo más valioso que tenemos los seres humanos después de la salud? Exacto. El tiempo. Y las mujeres lo que quieren es el tiempo. Quieren el tiempo de uno. Exacto. El tiempo es lo más valioso. Entonces, toda la gente quiere tiempo. Yo así lo veo después de todos esos análisis que he estado haciendo. Me doy cuenta que la vida es muy variada. La lana, dice, el tiempo, el tiempo, el tiempo y la libertad. Exacto. De primero dicen que el amor, pero tiempo ya no hay amigo. Saludos. ¿Cómo va a ser si ya no se te para? Dice María García. ¿No será mi prima? A ver. Vamos a ver, muchachos. Vamos a contestar aquí. Vamos a ver qué dice la banda. Voy a leer sus comentarios. Son cosas que me comparten las personas. El tiempo, las mujeres queremos tiempo, flaco. Y también dinero, dice. No, fíjense que no. Yo pensaba que las mujeres querían dinero, pero no. El dinero, todos lo queremos. El dinero, todos queremos dinero. Este, saludo desde Phoenix, Arizona. Francis, ¿cómo estás, Luis? A ver, espérenme tantito. Espérenme tantito. Ahí está. Vamos a leer algunos comentarios aquí en este teléfono para tiempo y calidad. Dice Rosy M. Morales. Saludos. Queremos tiempo. Me encantan tus videos, dice Mali. María Victoria, dice amigo Sebas. Saludos, Luis, desde Califaz. Me preocupa el Jackson. Espero que no haya tomado agua con los parásitos. No, aquí está el Jackson. El Jackson está bien. Tiene comida, Jackson. Tiene comida, tiene agua. Está bien nada más que está descansando. Y ahorita me voy a ir a tomar un buen baño y mi plan ahorita, fíjense, mi plan es tomar un buen baño, agarrar mis cositas e irme para para San Quintín. Es que no sé qué está primero. San Pedro Mártir, San Quintín. Yo tengo que ir a San Pedro Mártir, me prometí. Cuando salí de México, dije que una de mis ilusiones era ver las piedras de Cataviña, que ya vi una montaña de puras piedras, los cactus gigantes, las estrellas de San Pedro Mártir. Dicen, bolsas Gucci. Hay un corrido de eso, Guadalupe a Costa, los Mojarra Escuchas. Les tengo una buena noticia para la gente que sigue Radio Mojarra en radio. Mucha gente que me sigue en México no sabe que yo me dedico a la radio. Ellos piensan que soy como un viajero que anda con un perrito haciendo videos en los pueblos de México. Y sí hago eso, pero nomás lo hago por temporadas. Lo que yo me dedico es a la radio. A eso me dedico a la radio. No soy locutor de radio, no soy periodista, no soy comentarista, no soy conductor. Simplemente, no sé si sea o no sea, tenga o no tenga, una gracia de comunicar ideas, hacer plática y contar algunas historias. Y eso me ha dado cierto éxito en la radio a tal grado que antes de venirme de México comprobado, mostrado, observable, medible y comprobable, llegamos a tener hasta 14 mil conexiones. Que los programas más chipocludos por internet como Carmen Aristegui, como el Heraldo Radio, La Que Buena, los 40 principales, Marta de Baile, que son las radios más chipocludas, no tienen ni la mitad de conexiones que tiene Radio Mojarra, comprobable, con las empresas de servidores. Me dijeron los chavos de Guadalajara, nadie ni siquiera se acerca a las conexiones que tú tienes, nadie, nadie, ni Grupo Radio Centro, ni El Heraldo, ni Televisa, ni Marta de Baile, ni López Dóriga, ni Carmen Aristegui, nadie, nadie tiene tanta conexión como tú tienes. Y ese éxito, pues yo jamás en la vida lo pensé. Dije, ¿cuándo uno va a tener 14 mil aparatos conectados y de ahí hay tres personas que escuchan, dos personas, toda una cuadrilla en la construcción, la cocina de un restaurante? O sea, son miles de personas. Si multiplicamos las 14 mil por dos o por tres, hablas de casi 50 mil personas escuchando lo que dices. Y eso, pues a mí me sorprende el alcance que tiene la radio. ¿Y saben qué es lo más bonito de la radio? En la radio la gente que no me está viendo ahorita en YouTube se puede imaginar lo que yo diga. O sea, se puede imaginar lo que yo diga. Se puede imaginar los carros que estoy viendo, el paisaje que está atrás de mí, los cactus. O sea, lo que uno dice la gente se lo imagina. Vamos a leer 20 saludos. A ver si no se corta mi transmisión que estoy haciendo allá en CDMX. Pronto, primeramente Dios, voy a regresar a México. Y entre mis planes, tengo muchos planes. Y saben que a mí, a mí viajar me sirve para resetearme, para olvidarme de todo lo que hice como en el año anterior. O sea, lo que hice, la radio, mis proyectos, mis negocios, mis aciertos, mis errores, mis amores, mis desamores, mis construcciones, mis restauraciones, todo eso, yo cuando cambio un año, trato de que todo lo que se hizo en el año pasado quede en el año pasado. Yo cuando termino con una chava, una relación, yo antes bloqueaba a la gente para no volver a saber nada más de ella. Pero hoy ya no bloqueo, ya si me bloquean, pues también es su derecho, ¿no? Pero ya no interactúo, ya no recuerdo. Luego hago algún chiste en la radio, hago algún, este, un comentario pero sarcástico de, me acordé de un viejo amor, dónde andarás y con quién te andarás paseando pero lejos de ahí que yo ande buscando a mi ex, que ande llorando, que vamos a volver, no es mi estilo, no es mi estilo, ya no es mi estilo, antes tal vez sí lo era, lloraba y me acordaba pero ya no es mi estilo mucho y ya no lo hago tampoco ni con los negocios ni con las decisiones, digo, ya se cometió el error, ya se ganó, ya se perdió, ya se fue, que Dios la bendiga y que le vaya bien. La vida es para adelante, por eso para mí viajar me sirve porque me olvido, me reseteo y para mí, fíjense, el placer más grande para mí es levantarme tarde, tomar mi cafecito y estar como ahorita sin ningún pendiente. Le decía ayer al Giyo, digo, qué vida tan chingón es esta, ¿no? O sea, qué vida, te levantas a la hora que quieres, nadie te molesta, no tienes despertador, no tienes la alarma. Yo en la noche, después de que subo videos o lo que sea, no, no tengo alarma ni despertador. Miren, lo bonito de viajar, te despiertas a la hora que quieres, tomas café lentamente, si quieres te bañas y si quieres no, porque no tienes que ir a una oficina, no andas haciendo una cita, si quieres no te bañas, no pagas impuestos, o sea, no pagas impuestos, no tienes que pagar porque no estás trabajando. Qué chingón, ¿verdad? Dirán, no, pues sí, así es vida. Saludos para el pirata que está escuchando allá en CDMX. Ayer vi un video de una chava que dice, cuando te casas con una locutora, dice, mi amor, ¿qué fue lo que, lo que hiciste de comer? ¿Qué tal te digo y te comento? Como dicen las locutoras allá de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tal te digo y te comento que hoy preparamos un delicioso espagueti con albóndigas? En esta tarde bonita te vamos a servir tu porción de espagueti con albóndigas. Aquí lo tienes, gracias, y seguimos adelante. 3 con 14. Dice, mi amor, pero no quiero espagueti. Te digo, te comento que aquí no hay restaurante y te tragas lo que te doy. Buenas tardes. Buenos días, Luis. Saludos desde Chimalhuacán. Miren, bueno, la noticia buena para la gente que le gusta la radio, que le interesa, que me quiere o nos quiere o nos escucha, vamos a regresar a la radio primeramente Dios en unas semanas. No digo la fecha porque, pues, no sé, pero para mí el viaje simbólicamente termina en Tijuana, que la idea era recorrer la baja desde allá, desde La Paz o desde Los Cabos, que por allá llegué, llegar hasta Tijuana. Simbólicamente dar las gracias, agradecer, despedir un poquito la baja, que yo no sé cuándo vuelva por acá. dice la gente, ¿cuándo regresas, Luis? Pues, no tengo fecha y no me comprometo porque para que yo regrese a la baja podrían pasar años. Van a decir, pero, ¿por qué? ¿Qué hiciste o qué no? Me refiero que es tan amplio, es tan diverso México que sería un error para mí, para nuestro canal de Radio Mujarra, para el concepto de viajes, estar yendo a los mismos lugares. Aquí, qué bonito me vería yo que en seis meses dijera, ¿qué tal, mis amigos? Saludos. Estamos aquí en San Cosme. Así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Miren, vamos a entrevistar a estos chavos que llaman los cuates de las cuevas de acá de San Francisco. Así, ¿qué pasó? Esa historia es del año pasado, Luis. O estamos acá en Guerrero Negro o estoy acá en Santa Rosalía en este asilo. ¿Qué pasó? Esas son historias que ya las vimos, esa playa ya la vimos, esa gente ya la conocimos, ese paisaje ya no lo sabemos, esa carretera ya la recorrimos. Necesitamos nuevas historias, nuevas cosas. Entonces, mi idea sería irme, ¿saben para dónde tengo muchas, muchas ganas de ir? Y también despacito y también así, chido. San Luis Potosí. Ay, es que San Luis Potosí. Le digo a la gente de La Baja, miren, ustedes tienen aquí cosas bien bonitas, tienen como, ay, bueno, así que me parezco al Jackson. Este, le digo a la gente aquí de La Baja, miren, ustedes tienen cosas bien bonitas, pues tienen sus playas, tienen sus mariscos, tienen las ballenas, tienen las pinturas rupestres, yo no sabía, miren, las pinturas rupestres, fíjense que uno piensa que cuando uno veía los libros de las pinturas rupestres, pues uno ve como cuando saca ahí que las pirámides de Egipto, que vamos a historia, vamos a ver las pirámides de Egipto, de la cultura de aquellos güeyes, que los romanos, que el coliseo romano y habla uno de mitología, que de los griegos, que de los dioses, que habla uno de la epopeya de Gilgalmesh, que habla uno de, pues de la Iliada, la odisea, de la divina comedia de Dante Alighieri, de los miserables, hablas de Romeo y Julieta de allá de Inglaterra, hablas de William Wallace de Escocia, pues se habla de muchas cosas, no hablas de los incas, el Machu Picchu, entonces tú en historia vas viendo la historia y pues uno no le pone atención porque son materias que tienes que hacer y entre esa historia te dicen, vamos a hablar el día de hoy de las pinturas rupestres, manifestaciones humanas que datan de hace 10 mil años y los seres humanos han sido estudiados durante 10 mil años, antes de Cristo, 8 mil años antes ya estaban las pinturas rupestres, pasemos a la siguiente hoja y ahí se quedó, después si regresas a esa hoja dirás, a ver, ¿dónde están esas pinturas rupestres? Están en México, y no hay chingada, ¿en qué parte? en Baja California Sur, dice, no hay güey, ¿en dónde será? San Francisco de la Sierra, para mí, eso de haber ido a las pinturas rupestres es algo que se compara en su justa dimensión como las pirámides de Teotihuacán, como el Machu Picchu, como Ushuaia, Argentina, como San Pedro de Atacama en Chile, es algo de una vez en la vida, o sea, no manchen, eso de haber visto las pinturas rupestres para mí, que lo veía yo en libritos, lo escuchaba, yo nunca pensé, ni imaginaba, es más, nunca lo había planeado que yo vería esas pinturas rupestres, o sea, nunca yo me vine de México pensando en estrellas, pensando en langostas, pensando en albóndigas de langostas, en el tecolote, en sol, en la combi, en hacer cafecito, en acampar, en disfrutar con el Jackson, en echar cervecita, en grabar historias, conocer pueblitos, playitas, pero yo no venía por pinturas rupestres, y saben que me siento bien, bien satisfecho, de que cuando se me descompuso la camioneta, yo ya iba a hacer lo que siempre hago, dije, lo intenté, no se pudo, no me pueden, no me pueden juzgar o criticar, porque, les demostré que lo intenté, o sea, malo fuera que no hubiera venido, verdad, no, pues ni siquiera fuiste, llegué al lugar, hice mi reservación, pagué mi tour, compré mi comida, estaba listo, y que se truena la camioneta, dije, hijo de latinada, sin refacciones, sin herramienta, sin mecánico, entonces, ahí lo intenté con Don Cuco, a quien le mando un saludo cordial, le mando un saludo al señor Don Cuco, que me ayudó, hicimos lo que pudimos, con lo que se puso, y voy para Vizcaíno, ¿qué le traigo? me dijeron, pues tráete la homocinética, nomás se quita y se pone, y sigues adelante, pero pues la ignorancia, el desconocimiento, la inexperiencia, pues, no lo hicimos bien, lo pusimos volteado, se volvió a tronar, entonces, yo dije, bueno, lo volví a intentar, yo me iba a subir a la combi, a la grúa, iba a echar al Jackson atrás en la combi, cerrarla bien, agarrar mi Starlink, y venirme para Vizcaíno, arreglar la camioneta, y seguir mi viaje, pero hay algo dentro de mí, que me dijo, mira Luis, ya estás aquí, estás, las pinturas rupestres están aquí a, a tres, cuatro horas de camino, esto, jamás en la vida, lo vas a volver a, jamás vas a volver a tener esta oportunidad, aunque tengas dinero, tengas salud, ya no vas a tener el tiempo, porque vas a andar en otros lados, en otros estados, en otros países, en otros pueblos, y Baja California Sur será un recuerdo, que estuviste, y no te quedaste, y no lo provocaste, y no lo hiciste, porque mi destino, según yo, era como intentarlo, colapsa la combi, pues yo me regreso, eso era como lo lógico, decir, pues fui, pero se me tuvieron los problemas, se me compuso mi camioneta, ya no pude ir a las pinturas rupestres, porque pues no tenía las partes, empezó a llover muy feo, luego el clima se puso espantoso, cancelaron los tours, bueno, se hizo un reguero, un desastre, yo me vine para acá en otra ocasión, yo me quedé, dije, tengo que ver esas pinturas rupestres, haga lo que haga, gaste lo que gaste, sufra lo que sufra, lo voy a hacer, porque me voy a acordar toda mi vida, y me voy a sentir satisfecho, le mando un saludo a Eduardo, el muchacho de Tijuana, que también ese muchacho gordito, me dice, oye Luis, te molestaría que yo fuera contigo y mi hijo a las pinturas rupestres, le dije, no, claro que no, pues, por supuesto que no, de hecho, gracias por haber venido, por traer sus cosas, su generador, la comida, las chelas, todo lo que han traído para ayudarme, si quieren ir, adelante, vamos, y el muchacho se la rifó caminando, el Jackson también se la rifó caminando y yo me la rifé caminando, uno puede ir en mula, pero saben yo por qué no me fui en la mulita, por ser solidario con mi perro, porque yo no me sentía bien o no me hubiera sentido bien ir yo muy cómodo en una mula y mi perrito atrás caminando cuando ya está viejo, si el Jackson tuviera un año o dos años, pues, está joven, está muchacho, lo dejo que vaya atrás de mí, sin ningún cargo de conciencia, pero mi perro viejo, espinado, que fuera atrás de mí y yo cómodo en una mula, no me hubiera sentido bien, por eso dije no y me voy caminando por ser solidario con mi perro, con el Orejas de Oro, y ahí nos venimos, nos espinamos, nos cansamos, nos desgastamos, pero si vieran ustedes la satisfacción que se siente cuando logras algo así, es otra cosa. Cuando vi el gran mural, voy a finalizar esta parte, cuando un mexicano fue para España y que le dijeron, ¿de dónde eres muchacho? y dijo, yo soy de México, ¿ah sí? ¿de dónde? Ah no, dijo, soy de México, dijeron, muy bien, si soy de México, dijeron, ¿de dónde eres? Dijo, soy de Baja California Sur, dice que el grupo con los que estaba le dijeron, oh, del gran mural, de las pinturas de San Francisco de la Sierra, de allá vienes, háganme cuenta que alguien dice, ¿de dónde vienes? No, soy de Perú, vengo de Cusco, del Machu Picchu, ¡ay güey! del Machu Picchu, así yo pienso, ¿no? en su justa comparación, o si le dice a alguien, ¿de dónde vienes? Soy de Chile, vengo de San Pedro de Atacama, ¡ay güey! ¿de dónde son las estrellas? Bueno, no son de ahí, ¿verdad? del mejor lugar del planeta para ver las estrellas, vengo de San Pedro de Atacama, y así, así podemos decir mil cosas del mundo entero. Bueno, para concluir esta historia, este, yo le digo a la gente de Baja California, ustedes tienen muchas cosas bien bonitas, bien bonitas sus misiones, muleje, sus playas, las playas de Santispac, Agua Verde, Punta Aguja, pues todo lo que vi, ¿no? El jacuzzi de San Cosme, Cabo Pulmo con su acuario, un señor de La Paz me dice que él fue buzo durante 40 años, yo siempre fui buzo y buceaba, he buceado mucho tiempo y sacaba langosta, pulpo, abulón para comer, para, mi forma de vivir y él me dijo hay dos mundos Luis, el mundo que tú ves aquí, los animales que tú ves de cuatro patas o de alas, dice lo que tú ves las montañas, las piedras, la gente y allá abajo hay otro mundo igual o más impresionante, cuando tú te haces buzo, así me dijo este señor en la, en Santa Rosalía que me quedé en su casa, no me acuerdo su nombre de este señor, es que he conocido tanta gente, dice, hay dos mundos, si tú vieras lo bonito que es bucear, sabes cada cosa, los corales, la vegetación marina, las plantas marinas, la variedad de especies, de anguilas, de pescados, de calamares, de langostas, de pulpos, pues de paisajes marinos, dice, hay dos mundos, pero yo a esto le agregaría un tercero, el espacio, ahorita que vi el cuatecito de Starlink que salió, miren que velocidad viaja esa chingadera, que salió desde California, y nosotros lo vimos aquí como que estaba aquí en Cataviña, como que estaba aquí a, pues a unos 30 kilómetros, y cuando empieza a salir y lo empezamos a ver así, el video que yo grabé dura 5 minutos, y en esos 5 minutos ese cuate pasa por encima de nosotros y lo perdemos allá, uno dice, no, ya va por Guerrero Negro, esa madre ya iba allá por el Pacífico, lejísimos, dicen que ese cuate viaja 4 mil kilómetros por hora, un carro viaja 100 millas, un ejemplo, y eso rápido, el sonido como 400, 500 kilómetros por hora, vea el sonido, y la luz ya ni sé qué velocidad llevará la luz, pero ese cuate va hecho la tiznada, hecho la tiznada, porque en 5 minutos desde California pasó arriba de nosotros, y de aquí para California, yo estoy a unos 1,000 unos 1,300 kilómetros de donde salió ese cuate y lo hizo en 5 minutos pasó arriba, entonces imagínense qué velocidad lleva esa cosa como 10,000 kilómetros por hora, pero bueno, ya para concluir y no aburrirlos, le digo a la gente aquí de Baja California, ustedes tienen cosas muy bonitas como sus pinturas, como sus ballenas, como sus playas, como sus cosas, sus misiones, pero de aquel lado de México, lo que tenemos en México de aquel lado yo pienso que es historia, si uno va para San Luis Potosí, para Guanajuato, te perdiste, ahí yo voy para San Luis Potosí, es que estoy viendo aquí, espérense, déjenme ver aquí, saludos, gracias por compartir, a ver, vamos a ver, déjenme ver, es que la gente si me escribe tonterías me distrae, necesito bloquear, cuando a mí la gente me descalifica, este, me descalifica, este, me distrae, entonces yo, este, ya está, saludos de Utah, era raro, por meter maldad, pegaste Eduardo, que prestó a dar el Señor que te ayudó de ahí, se olvidó su nombre, saludos Rubén López, Fausto, saludos desde Oregon, Luis, gracias por vivir experiencias hermosas, y compartirlas, haciendo así nuevas vidas, Dios te continúe bendiciendo, gracias, saludos, desde Elena Baez de Acuña, saludos, bendiciones, desde Galveston, Texas, le mando un saludo a mi marido, José Antonio Acuña, para el Jackson, que se la rifó en las pinturas rupestres, saludos desde San José, California, 1,230 kilómetros, la velocidad del sonido, según dice este, Luis Ferros, saludos Miriam, que está en México, resolviendo los pendientes, este Gustavo, saludos desde Nuevo Laredo, ojalá y un día llegues a Tamaulipas, Luis, primeramente Dios, el canasta TV, te esperamos en Nuevo León, no tenemos playa, ni agua, pero si llegas, te regalamos, la última botella de agua, Laura, veo triste a Jackson, soy de San Francisco, California, más bien Jackson, lo que tiene es que está cansado, como está viejito, saludos, estoy leyendo aquí los saludos y comentarios, Heraldo Murillo Nieto, saludos Marlene, de Punta Abre Ojos, a su abuelo Odilon, sabe, también me faltó eso, Punta Abre Ojos, la bocana, es que miren, si uno se pone a aceptar, si uno se pone a aceptar, o a ir a todos los lugares, donde te invitan, pues nunca saldrías, ni siquiera de Baja California Sur, o sea, es tan grande, tan diverso, y eso, fíjense, y eso, que Baja California Sur, está despoblado, es la Baja California, o las bajas, o la baja como se llame, esta península, está despoblada, hay lugares, donde tú ves un pueblo, pues ir a este pueblito, San Ignacito, para verlo, una hora, y no encuentras nada, en la carretera, no hay ningún otro pueblo, ningún rancho, muy lejanos, digo, como aquí no hay gente, y hay tantas cosas que hacer, ahora imagínense, el Estado de México, imagínense Querétaro, imagínense Hidalgo, no, pues jamás, en la vida uno termina de escoger, de conocer, vamos a ver, Efren Fernández, Efren Fernández, saludos Luis, muy bellas historias, saludo a mi esposo, María del Rosario Cabrera, que está en Puebla, necesita unas vitaminas del Jackson, voy a comprarle unas, dice María Rodríguez, Carlos Ballín, saludos, desde San Luis Río Colorado, Sonora, miren, estoy pensando irme por Sonora, yo pensaba, en un principio, irme para Tijuana, irme para Mexicali, bajar por San Felipe, salir aquí atrás, y pasar por los pueblos que no pasé, como La Bocana, como este, Punta Abreojos, como Bahía Asunción, y algunos pueblitos que no pasé, irme para La Paz y cruzar, pero dije, ya mejor me voy por Sonora, veo algunos amigos que tengo allá, en San Luis Río Colorado, como Manuel, y con mucha gente que me ayudó, en San Luis Río Colorado, nos vamos de ahí para Caborca, donde, tengo también amigos, mis amigos de Caborca, y después de ahí, pues ya está Hermosillo, y de Hermosillo, pues ya me subiría yo a la pista, es que, pues algo me distrae, que es una cortina, me subo a la pista, y ya iría avanzando muchachos, porque, lo que les digo, lo que les falta a uno es tiempo, es tiempo, bueno, para terminar mi, para terminar mi, mi idea, les digo que la gente de Baja California, tiene cosas muy bonitas, pero lo que tenemos de aquel lado, cruzando por Mazatlán, o bajando de Mexicali, lo que México tiene, de aquel lado, es historia, la historia de México, está allá en Tenochtitlán, la historia de nuestro país, nuestra identidad, lo que somos como mexicanos, todos, desde acá, desde Cataviña, hasta Campeche, hasta Yucatán, hasta Chiapas, los de Chihuahua, los de Tijuana, los de Acapulco, nuestra identidad nacional, tiene que ver con México, con el centro, con Tenochtitlán, con la revolución, con la independencia, con Guanajuato, con Guadalajara, con San Luis Potosí, con Durango, con esas ciudades mineras, con la, la ruta de la plata, esa es la historia nacional, la identidad nacional, que tenemos, los mariachis, la comida, las tortillas, este, la música, o sea, esa es nuestra identidad nacional, cada quien tenemos nuestra particularidad, pero yo le digo a la gente, miren, hay mucha gente de aquí, que nunca ha ido, para allá, mucha gente nunca ha cruzado, para Mazatlán, le he preguntado a niños y adultos, dicen, yo nunca, nunca, he cruzado para allá, le digo, ¿por qué no? dice, porque no tengo nada que ir a hacer allá, no tengo nada que hacer en Mazatlán, ni en Sonora, una vez hice una escala en un avión, ahí en México, pero, en el aeropuerto, y me fui para, para donde iba, ¿no? Pero yo no, o venía de tal lugar, pasé a México, recogí mis maletas, y me vine para acá, para Mexicali, o para Tijuana, o para La Paz, pero mucha gente de aquí, nunca ha cruzado, este, para aquel lado, pero de aquel lado, hay cosas, por mirables, yo les invito, a que viaje cada quien, a sus posibilidades, que viajen como puedan, y como quieran, le mando un saludo, si es que me está escuchando, para mi ex suegro, Abraham, que sabe en donde anda, este chavo, anda en Alaska, miren, aquí me mandó este video, a ver si escucha, saludos, saludos Luis García, te mando un fuerte abrazo, desde Firebanks, Alaska, de parte de, tu amigo, Abraham Díaz, que, por escucharte, que tú andabas acá, aquí andamos, miren, y, quiero que sepan, que es una experiencia, única en la vida, llegar a Alaska, se los recomiendo, a todos los que ven este video, alguna vez en la vida, hagan este viaje, nunca se van a arrepentir, desde Anchor, para llegar aquí, a Firebanks, son ocho horas, es un camino, no se los voy a decir, algún día lo van a ver, es una cosa maravillosa, bonita, única, bueno, esperemos que esta noche, veamos las auroras buriales, que van a aparecer ahí arriba, ¿verdad? sin más que nada, me despido de ustedes, y les deseo lo mejor, Luis, gracias por inspirarnos, de parte de Abraham Díaz, Esperanza Tellez, Juan Esmeralda, y su esposa Rosy, que están ahí adentro, Brando Jurado, y su esposa Ivonne, deseamos que te la pases bien, Luis, gracias por inspirarnos, a viajar, adiós. ayer también aquí, en una tiendita, hicimos un ceviche improvisado, con el Gillo, y unas personas, venían en su carrito, en un Nissan, le digo, ¿dónde van? dicen a viajar, le digo, ¿y a dónde? dice, a ver, ¿dónde nos lleva el destino? nos vamos para Los Cabos, pero, ¿quién sabe si lleguemos? o ¿quién sabe si lo logremos? pero vamos a viajar, y nos vamos a ir quedando, donde podamos quedarnos, y mucha gente, inspirado por los videos, es que hay tantas cosas, miren, tantas cosas, como, las cosas, o los viajes, se recuerdan, con una imagen, con cinco segundos, me acuerdo, cuando, yo andaba allá, por Argentina, por Bariloche, Bariloche, es una ciudad, como Suiza, de los argentinos, que está cerca de Chile, y cuando nos fuimos, de Bariloche, que es una experiencia, muy rara, muy bonita, pero, pero muy rara, cuando veníamos, en esa combi, y yo vi, esas montañas, llenas de nieve, y esos, como ríos congelados, y el agua, como azul, la que se deshielaba, y todo cubierto, así, como esas películas, gringas, de los osos, de allá de Alaska, de, de Montana, como de esos vaqueros, así se veía, y esa imagen, nunca la olvidaré, esa imagen que dice, Abraham Díaz, yo también la vi en Alaska, yo no me la podía creer, yo no me la podía creer, que yo estaba ahí, yo hice ese viaje, en el 90, como en el 97, ya tiene casi, más, 30 años, no sé, pues estaba yo muy chavo, 20 y tantos años, como unos 25 años, que me acuerdo bien, no, 98, yo trabajaba en Radiomex, había empezado a trabajar en Radiomex, en la radio, en Atlanta, y yo cuando veía, esas montañas llenas de nieve, y veía así el deshielo, esos ríos, esa agua, yo no me la creía, que estuviera ahí, en un lugar tan bonito, y es que uno, pues tiene tan baja la autoestima, se siente tan, tan poco merecedor, de lo bonito, uno piensa que no más las películas, que los gabachos, que los ricos, entonces, yo, me sentía como muy, muy raro, pero, muy afortunado, en poder ver eso con mis ojos, yo decía, ¿cómo estoy viendo esto? o sea, como una película, como era algo tan bonito, que parecía que no era real, y también me acuerdo que una vez, por eso le digo que viajar, es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida, he hecho otras cosas, he intentado otras cosas, pero en lo único que he acertado, y he ganado, es en viajar, de las inversiones que he hecho, de los negocios que he hecho, es donde nunca he perdido, me han pasado cosas, se me han descompuesto los carros, se me han roto cosas, me han asaltado, he gastado, pero eso es parte, es como, parte de, ¿no? como los ingredientes, que se tienen que usar para un viaje, pero viajar, me acuerdo también de Utah, de los Arcos, no de tantos lugares, a ver, vamos a leer, ¿qué dice la banda? vamos a leer sus saludos, de la banda, aquí me están escribiendo, en la radio, dicen, Mojarra, estamos escuchándote, en la radio, estoy viendo su en vivo, quisiera que me mandara un saludo, es María, María le mando un saludo, desde acá, desde Baja California, Baja California, nada más, ya estoy en Cataviña, Gracida Beto, saludos Cachetón, te escucho bien, desde North Carolina, saludos muchachos, saludos Beto, pronto estaremos regresando, pronto estaremos regresando, a la radio, para la gente que quiera, escuchar la radio, y también miren, llegando a México, voy a hacer varias decisiones, si les interesa, he estado pensando, en qué voy a hacer con mis cosas, porque yo, mi plan, es hacerme como medio, minimalista, como deshacerme, de tantas cosas, que yo tengo, porque las cosas, a su vez, tienen una historia, tienen un recuerdo, tienen un pendiente, un trámite, entre más cosas, tiene uno, más uno se distrae, uno se distrae más, si tienes muchos carros, pues te distrae, si tienes mucha ropa, te distraes, porque estás decidiendo, qué ropa vas a usar, si tienes como mucha comida, te distraes, porque estás escogiendo, fíjense que, el muchacho este de, de Facebook, siempre trae una playerita, café, o grisecita, y un día le dijeron, oye, por qué tú siendo el más millonario, y teniendo tanto dinero, por qué no compras ropa diferente, por qué no compras, pues más ropa, siempre traes la misma, que no tienes, si eres millonario, y este chavo, de forma inteligente, les dijo, no, lo que pasa, que si tengo ropa diferente, o más ropa, o variada, es una decisión, más que tengo que hacer, en la mañana, qué ropa me voy a poner, cómo voy a combinar mi ropa, la misma playera, bueno, no es la misma, sino el mismo color, no más que le queda, una decisión menos en mi vida, porque las decisiones de él, son de millones de dólares, o sea, qué se va a comprar, qué se va a vender, qué negocio va a hacer, o sea, las decisiones de él, son de 100 millones, de mil millones, de 5 millones, y no estar viendo qué ropa se va a poner, dije, eso a mí se me hace inteligente, claro, uno no es ese güey, y uno no tiene ese dinero, y el tiempo de uno no vale lo que vale, pero a mí se me hace inteligente, yo puedo decir, mi única ropa que yo uso, es de Radio Mojarra, me pongo cualquier playera, de Radio Mojarra, porque pues yo trabajo para esta marca, promuevo esta marca, soy parte de esta marca, entonces ustedes, todos mis videos, todas mis fotos, de un tiempo para acá, no me verán con otra ropa que no sea esta, yo puedo comprar Adidas, North Face, Nike, pero digo, pues yo cómo voy a estar comprándoles a ellos, si yo trabajo para esta marca, vendo este producto, es lo que promuevo, pues yo tengo que vestir lo que yo, ofrezco, y además es una decisión menos para mí, entonces ahorita en mis pendientes, que voy a hacer es esto, voy a regresar a México, voy a seguir con el remate, este, que se desfasa mi audio, a lo mejor ocupo que me meta aquí a, me meteré, a ver, ¿saben qué? porque estaba como entrando una llamada, y tal vez por eso se desfasó el audio, ahorita voy a regresar a México, aquí me están vendiendo una camioneta, una 4x4 como esta, ven que los videos que hice, tenían que ver con esa, se escucha bien el audio Luis, ok, dejen, no me distraigo, porque estoy leyendo comentarios y hablando, me distraigo, mejor ahorita leo comentarios, termino esta idea, me venden una camioneta, como esta, pero 4x4, muy bonita, que es el sueño de todos los cumbieros, el chalán, del mecánico de Caterror, me dijo, dice Luis, es que, no está, espérense, espérense, espérense muchachos, es que si no me van a, es que si no me distraen o me detienen mi video, ahorita les atiendo, ahorita leo todos sus mensajes, no puedo tomar videollamadas ahorita, porque si no, pues no voy a poder terminar la idea, y la idea de un en vivo, es atender a la gente que está viendo, y no establecer, una conversación individual con alguien, o estar yo nomás interactuando con una, este, con una sola persona, miren, lo que voy a hacer, si les interesa, o quieren, voy a regresar a México, y voy a rematar muchas cosas, voy a donar, algunas cosas para los refugios, voy a regalar, algunas cosas, para la gente que quiera, desde ropa, herramientas, chácharas, voy a vender, algunas cosas que están nuevas, que nunca usé, a un precio de remate, vi muchas cosas, que ya no voy a usar, como esos generadores, que compré allá en Puebla, esos generadores, me costaron una lana, sirven hasta para soldar, por su amperaje, te hacen funcionar, todo un restaurante, todo un pueblo, bueno, un pueblo chiquito, pero es de gasolina, y hacen ruido, entonces, para mí, eso ya tampoco, lo voy a usar, porque ahora, lo, el bluetti, o este litio, es silencioso, dura más, no gasta gasolina, y no hace ruido, por decir, yo ahorita, podría estar transmitiendo, pero con, con gasolina, si no tuviera, mis baterías solares, entonces, voy a rematar, todo eso, si alguien lo quiere, que a mí no me moleste, el ruido, estoy en un rancho, yo necesito eso, para mi rancho, para mi tallero, si, les voy a vender, todo eso, tengo un chorro, de cosas, que voy a vender, muebles, herramientas, materiales, que yo ya no quiero eso, o sea, tengo muchas cosas, que estaba yo pensando, también carros, todavía tengo carros, ahí, que igual, todo se vende, o sea, yo les digo a la gente, todo vendo, menos a mi perro, el Jackson, pero de alguien fuera a mí, que me digan, te compro esta combi, se las vendo, te compro el Jeep, te lo vendo, el Volvo, te lo vendo, la Electric, se los vendo, o sea, yo vendo todo, o sea, no me, una propiedad, la casa de Tlalpan, se las vendo, yo no tengo apego, por nada, yo ya no, yo ya no tengo, que hay, no, es que mi casa, de todo, Tlalpan, me costó, lágrimas, sudor, yo no tengo ese apego, para mí es una casa, y mi historia, mi vida no es una casa, mi vida es esta, mi vida es, hacer lo que me gusta, mi vida es seguir para adelante, construir nuevas historias, buscar, eh, nuevas cosas, o sea, mi vida no está en lo que compré, en lo que construí, en lo que hice, yo le apuesto más al futuro, le apuesto más a, a lo que voy a construir, a lo que voy a conocer, a lo que voy a hacer, o sea, yo le apuesto al futuro, yo soy una persona, optimista y creyente del futuro, yo sé que lo que hice, tal vez sea bueno, no sea tan bueno, para algunos sea malo, no lo sé, pero lo que sí sé, es que puedo hacer todavía un mejor futuro, conocer otros lugares nuevos, hacer otras historias, tal vez ayudar a más gente, tal vez viajar a otros lugares, hacer otras cosas, o sea, lo que yo tengo, lo que hice, es pura ganancia, yo no tenía esas propiedades, no tenía esos carros, no tenía esas herramientas, yo no tenía nada, como dice Facundo Cabral, mira muchacho, ese pantalón que tienes, no lo tenías cuando naciste, ya es ganancia, esta camisa que tengo, o sea, esta combi que tengo, no la tenía cuando nací, pues ya es pura ganancia, así que yo me siento ganador, yo me siento afortunado, por eso les digo, yo para mí, yo mi idea, es vender mis cosas, para compartir eso, con cosas que me hagan sentir bien, regresando al principio, como las mujeres, regresando a cosas que me hagan, estar bien o ser feliz, y una de mi idea, yo luego decía, me gustaría ser Carlos Slim, para ayudar a los refugios, para ayudar a la gente vulnerable, a las comunidades, a la gente mayor, dije, pero no soy Carlos Slim, que tiene miles de millones, pero después dije, pero pues yo soy Luis García, y no tengo los millones, ni las fortunas de esa gente, pero tengo también voluntad, y tengo poquito, pero dije, y si comparto eso, y esa es una de mis ideas, fíjense, una de mis ideas es, deshacerme de tantas cosas, tantos carros, tantas cosas, y mejor, donarles ese dinero, a esos refugios de animales, a esos asilos, a esa gente, gastármelo también en mí, comprarme, el RV que siempre he querido, o sea, no escatimar en eso, gastarme las cosas, ahorita mi idea, es comprar un, un RV, grande, le decía ayer al Gillo, que sea 4x4, que tenga tecnología nueva, que tenga su ducha, su cama, su estufa, sus trastes, comprar todo bien, sus buenas baterías, paneles solares, que traiga su kayak, su lanchita, este, también hasta hacer un, como un tipo de mueble, o de saque, que tenga ahí la cerveza draft, para que uno agarre, y tengas tu cerveza artesanal, o una buena cerveza, y que le hagas así, como ahorita, y servirte tu chela, y estar aquí en la tarde, o donde estés, con tu cerveza de barril, fresca, como en un restaurante, y no estar tomando esas latas, espantosas de tecate, sino que, sea tu cerveza así, artesanal, de calidad, y estar disfrutando del paisaje, es un lujo, que nos podemos dar, y, y creo que nos lo merecemos, así que eso es lo que pienso hacer, ahorita no tengo exactamente, claro, que voy a hacer, pero entre las cosas, que se me vienen a la mente, es, tengo una camioneta, 1942, bueno, el cascarón, de una camioneta muy bonita, que la lijamos, le echamos transparente, y se ve muy chida, como esas de, de carros, entonces, yo estaba pensando, dije, a ver, si compro una camioneta, reciente, digo, tampoco de agencia, porque sería un desperdicio, pues cortar un carro nuevecito, no, pero por ahí una, una 2020, por ahí que unos 3, 4 años vieja, o sea, seminueva, no, una camioneta todavía buena, que dijeron, pues está, está buena, se la usaron nomás, es 2020, no está tan traqueteada, no es de, el año 2000, una 2020, 4x4, diésel, 250, o hasta 350, esa camioneta, yo le quito la caja, y dejo el chasis, ¿verdad? Después de forma cuidadosa, le quito las salpicaderas, le quito la cabina, y le dejo todo así, como le hicimos con la urba, ya lo hemos hecho, si se puede hacer, si es viable, no se toca nada, nomás es como quitarte una ropa, y le pones otra ropa, como si alguien, que tiene dinero, se pone, se quita su traje, y se pone la ropa de vagabundo, pero al final eres el mismo, nomás traes una apariencia vieja, y así dije, porque si yo me compro un Mercedes Benz, de esos chingones, o un Jeep de esos, de los gladiadores, esos Jeeps ahorita son hasta peligrosos, hay mucho ratero, pagan muchísimos impuestos, de tenencia, fíjense esos méndigos carros, de pura tenencia, han de estar pagando, como unos 100 mil baros, esos carros, o sea, un Mercedes Benz del año, de tenencia, te vas a gastar un dineral, de seguro, otros 100 mil, o sea, es muchísimo dinero, en impuestos, en seguro, en mantenimiento, por un super carrazo, y luego, como les digo, pues hay mucho, hay mucho malandro, y me lo pueden robar, entonces, si me compro, una Ford, diesel, 250, es un carro todavía accesible, de rancho, le, le pongo, esa estructura, como les dije, atrás le pelo, le quito la caja, y todo eso lo regalo, lo echo al fierro viejo, lo remato, no sé, para alguien que haya chocado, o que haya, diga, no, yo tengo una Ford, y la choqueo, la volteo, se me dañó, les vendo eso, se los remato, lo que sea, las puertas también, todo eso, o sea, le quitamos todo, vamos quitándole las puertas, le quitamos el parabrisas, le quitamos los vidrios, como la Urban, le quitamos la caja, le, le quitamos las salpicaderas, el cofre, y ahí vemos, como le acomodamos la estructura, y ahora sí, sería una camioneta, con apariencia vieja, que a medio kilómetro, te van a ver, para decir, ahí viene el Jackson, y Radio Mojarra, pero cuando le metas la D, subes esa montaña, que está aquí enfrente, y así, tendrías, un carro, funcional, cómodo, seguro, pura tecnología, con apariencia viejita, y seguiría siendo una sensación, porque si uno invierte, en un carro muy costoso, es muy caro, mucho dinero, mucho seguro, muchos impuestos, muy riesgoso, y al final, es lo mismo, eso es, lo que voy a hacer, por eso, todos mis carrillos, viejos, todos, todo lo que tengo, está a la venta, está a la venta, todos los carros, todos mis muebles, todas mis cosas, así que, les deseo lo mejor, esos son mis planes, cuando regrese a México, retomamos la radio, quien quiera comprar cosas, se las vendo, y también gracias a Explex, gracias a Nayeli, por cierto, muchachos, pronto viene el evento, déjenme ver, cuando va a ser, el Mojarra Maratón, oigan, que hazaña, de las chavas de Chihuahua, no me gusta a mí, ser criticón, pero estaba viendo, las chavas de Chihuahua, como corrieron, desde Los Ángeles, hasta Las Vegas, y hay gente, que no quiere, o no queremos hacer nada, mi admiración, respeto, para esas muchachas, de Chihuahua, vamos a ver, cuando es el evento, de Mojarra Maratón, allá con mi chamaco, el Juan Capula, que por cierto, Nayeli, le va a llegar, ropa nueva, de la baja, de la Vanagon, gorritas nuevas, como esta, si alguien quiere, ropa nueva, Explex ya tiene también, los llaveritos, ya los hizo, a ver, el Mojarra Maratón, va a ser, o miren, que frase tan más bonita, pone aquí Juan, dice, cuando agradeces, recibes, cuando agradeces, valoras, cuando agradeces, disfrutas, cuando agradeces, creces, cuando agradeces, multiplicas, cuando agradeces, prosperas, ser agradecido, exactamente, mi Juan Capula, Juan Capula, espero, que este vicio, no destruya familia, si anda en una bicicleta, por aquí, tenía, mi chamaco, el Juan Capula, la publicación, de cuando, va a ser el Mojarra Tour, aquí está, 100%, fíjese que también, el valor del Pachuco, que vino para México, y se regresó, me cae, que merece también, mi admiración, 100% confirmado, el conquistador de la noche, para el primer evento del año, Mojarra 5K y 10K, este 20 de abril, en Atlanta, Georgia, trae nuevo equipo, y nueva música, recién traído desde México, fue a traer, una nueva música, para ponerte a bailar a la banda, ellos están también disponibles, para cualquier tipo de evento, 100% confirmado, el Pachuco, fíjense que eso es digno, de admirar, lo que hizo Pachuco, Pachuco se vino para México, sin tanto Pancho, sin tanto drama, de que como le voy a hacer, para regresar, es el 20 de abril, Mojarra Tour, pues ya, en dos semanas, viene Mojarra Tour, ahí pueden comprar ropa nueva, gorras nuevas, y todo nuevo, fíjense que, es admirable, lo que hizo Pachuco, y eso es, coraje, y respeto, que hay gente, que hacemos mucho drama, ay, que si yo me voy para México, no puedo ir, porque, ¿cómo voy a regresar? Está bien caro, el Coyote, que no se puede pasar, que es imposible, si me agarra la migra, si me muero, los pensamientos, fíjense que los pensamientos, estaba viendo ayer, un video de, de una copa, a ver si pueden entender, lo que les voy a decir, en una escalera así, como de un estadio, de unas gradas, está una copa, y después allá arriba en las gradas, en la parte arriba de las escaleras, una caja con muchas pelotitas, como de golf, pero de las que rebotan, la sueltan, y ahí vienen las pelotillas, pum, 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 Y de todas esas pelotillas, ni una sola puede acertar en la copa. Algunas pasan de lado, otras tiran la copa, pero ni una sola puede caer. Dice el video, así es la ansiedad, así es la ansiedad de los seres humanos. O sea, tenemos tantísimos pensamientos, pero casi ninguno lo acertamos. O tenemos tanto miedo a tantas cosas. Yo también he escuchado mucho que dicen, mira, casi la mayoría de las cosas a las que les tienes miedo nunca van a ocurrir. Uno tiene miedo a chocar, que lo asalten, que lo secuestren, que lo estafen, que te roben tu contraseña, que te hackeen tus redes sociales, que te vayan a secuestrar un familiar, que te vaya a dar cáncer, que te vayan a deportar, que vayas a chocar, que te vayas a perder un familiar. O sea, uno piensa en todo eso. Y les tengo una buena noticia. Casi nada de lo que tú tienes miedo se te va a hacer realidad. O sea, casi nada de lo que uno le tiene miedo va a ocurrir. Porque uno dice, no, es que está terrible México, hay mucha inseguridad, mucho secuestro, mucho malandro. Pero si te pones a ver, la posibilidad que te pase es como a todos. Que te asalten, que choques, que te roben, que te saquen la lotería, que te detecten una enfermedad incurable. Eso a todo mundo le puede pasar. O sea, no tienes que ser ni bueno, ni malo, ni nada. A todos nos va, nos vamos a enfermar, nos van a asaltar, vamos a chocar, vamos a perder, vamos a ganar. Eso es parte de la vida. Así que, no piensen, fíjense, esto está bonito y es algo bueno para finalizar este video. Pero, a todas las cosas que tú le tienes miedo, casi todas las cosas a lo que tú le temes, nunca van a ocurrir. O sea, puedes tenerle miedo que te vas a ahogar, que te va a caer un cohete, que va a temblar, que se te va a caer tu casa, se te va a prender, que te van a secuestrar, te van a robar tu password, te van a hackear, te van a vaciar tu cuenta. Ahora, eso casi nunca va a pasar. Así que, tranquilícense, sean felices, disfruten la vida y hay que seguir adelante. Y si pasa, enfrentémoslo, enfrentémoslo, porque así es la vida. Así es la vida, muchachos. Bueno, me despido con un profundo agradecimiento. Gracias por escucharme en la radio. A ver si después les hago otro en vivo con transmisión de radio. Hoy transmití desde acá, desde Cataviña, en Baja California. Para finalizar, a ver si me escuchan por el viento. Ahorita voy a recoger mis chácharas y me voy para San Quintín. Y después, tal vez vaya para un lugar que se llaman Los Humedales. Y también voy a ir para San Pedro Mártir. Y también, después iré para Ensenada con el Guillo, en lo que llega más ropa, más gorras y más stickers. Si les interesan las historias que hemos visto, y si usted quiere ayudar a la gente que entrevisté, la gente de San Francisco, el asilo, la señora de los perritos, en los videos están los teléfonos. Dejen, le digo a Miriam, que ponga los teléfonos de la gente que entrevisté, como el asilo, que se ponga escrito, porque hay gente que no quiere ver todo el video o no puede apuntar. De la señora de los perritos. Este, y ahí les pueden ayudar. Yo le di una tonelada de alimento que, hay gente que me dio unas donaciones como el señor, este, ay, por ahí lo tengo. Es que no lo alcanzo a ver. Bueno, un señor de Texas me dio un dinero, Jollies y Betos me dieron 100 dólares. ¿Quién más me dio? Unos chavos de California me dieron 50 dólares, el que me compró una ropa allá en San Ignacio. Nayeli me dio una donación como de 100 dólares o 200, Leonor. Entonces yo dije, ¿cómo le puedo hacer para ayudar a esta señora? Junté ese dinero y yo le acabaré lo demás y le compramos una tonelada de alimento. Yo sé que hay muchas otras necesidades como medicina, inyecciones, desparasitar, este, corrales para esos perros, casas para esos perros, materiales, gente que le ayude, cubetas, recogedores, bolsas. O sea, para un refugio se ocupa todo. Pero yo trato no de ser indiferente, pero trato de colaborar lo que puedo y hasta donde puedo y seguir adelante. Porque si me detengo ahí, el viaje se detiene, se detiene todo. Y yo con mucho, pues resignado más bien, digo, pues yo no puedo hacer tanto porque el mundo, cada quien tiene sus propios problemas. O sea, cada quien tiene sus propias realidades, sus propios retos, sus propias enfermedades, sus propios miedos, sus propias cosas. Y yo sería insano agarrarme los problemas del mundo, agarrarme las enfermedades del mundo, porque entonces yo no tendría mi vida. Entonces yo trato de ayudar con lo que puedo. En este caso, le compramos una tonelada de alimento. Nos gastamos 21 mil pesos, que son como, pues unos 1,300 dólares. Entonces yo con mucho gusto lo hago. Ahí están los recibos, ahí están los videos, ahí está todo. Yo les agradezco mucho que quieran ayudar. Y si quieren seguir ayudando, contacten directamente a la señora. Mándenle lo que puedan, 50 dólares, 100 dólares. Si pasan por Guerrero Negro, déjenle escobas, déjenle clarasol, déjenle jabón, déjenle botes, déjenle un bultito de alimento, lo que ustedes puedan. Ahí arrímenselo. Si no estuviera, ay, arrímenle algo. Hagamos lo que podamos cada quien. Los que quieran y puedan hacerlo, háganlo. Y los que no quieran, no puedan, tampoco se les va a juzgar y tampoco es obligación. Tampoco el andar ayudando y andar regalando y solucionando te hace mejor ni peor que nadie. Cada quien que haga lo que quiera y lo que pueda. Este es mi mensaje. Les deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Nos vemos primeramente, Dios, en San Quintín. Y en Ensenada. Ahí voy a vender toda la ropa. Bueno, la mayoría de la ropa, no sé cuánta vaya a llegar. A mí me queda poquito, me queda una maleta. Traía tres maletas de este tamaño de ropa. Me queda nada más una. Le di unas gorritas al niño, 20 gorras y unas playeritas porque se le acabaron. Pero ya lo que llegue a Ensenada, lo vamos a vender en Ensenada. Si sobra un poquito para Tijuana. Ahí vendo todo. Estoy gritando por el viento y por los trailers. Vendo, remato, acabo con toda la mercancía en Tijuana. Después yo agarro, me subo mi camioneta y me voy para Mexicali. Saludo a la banda. Me sigo a San Luis Río Colorado, primeramente Dios. Y después de ahí me voy para Caborca. Y de Caborca me voy hasta Hermosillo. Y de Hermosillo ya me subiría a la pista y empezaría a avanzar hacia México. Hacia Sinaloa. Hacia Nayarit. Hacia Jalisco. Hacia Michoacán. Hacia el Estado de México. Y hasta la Ciudad de México. Que Dios Padre me ayude y a ustedes que no los olvide. Les deseo lo mejor. Cada quien haga sus propias decisiones. Yo me siento muy bien. Hasta la próxima. Vamos a terminar este en vivo allá en México para que escuchen ustedes la radio. Y también gracias por suscribirse a este canal. Tengo dos. Dos este. Dos canales de YouTube. Este de Radio Mojarra. Y este que es un segundo canal chiquito. Que se llama Radio Mojarra Shorts. Que tiene 38 mil. Punto ocho. Este suscriptores. Si se quieren suscribir. Aquí subo videos cortitos. Que no es la historia del día. O el videíto largo. Aquí subo buenos días. Miren este carrito. Este saludo. Este paisaje. Este video cortito. Aquí lo subo en Radio Mojarra Shorts. Ayer subí el video de la combi. De los cuatro por cuatro de ocho mil dólares. Y lleva cincuenta y seis mil vistas. Después échale guillo cinco mil. El ARBI área ciento setenta y uno diez mil. Y el último hace una hora. Estoy bien. Después estaré mal. Dos mil novecientas. Este. Si quieren seguirme aquí. También se les agradece. Si quieren compartir videos. Este. Lo que me pueden ayudar. Que más que dinero. Que me compren ropa. Yo con el puro hecho. De que vean mis videos. Se suscriban. Y compartan un video. En su Facebook. O en su Instagram. Con eso me doy por servido. Eso es todo. Lo que les pido. Así que muchas gracias. Hoy te voy a subir un video de Cataviña. Con una reflexión. De una montaña. De puras rocas. Bien bonita. Con una reflexión bonita que tengo. Si quieren compartir esa reflexión. Thank you guys. Así que. Cuídense mucho. Gracias a todos. Dejen disparo allá. Vamos a disparar este. La programación en México. Y también saludos para todos mis amigos del Gabacho. Que van a venir desde Los Ángeles. De allá de California. De Las Vegas. De Arizona. A saludarnos acá en la frontera. Acá los espero en Tijuana. O en Mexicali. Para echarnos unas frías. Si así lo desean. Vamos. A lanzar. Vamos a lanzar. Acá está. No. La programación. Ay wey. Donde estará. Donde estará la programación. Bueno. Ahorita lo hago. Voy a lanzar la programación ya. Ay. Bueno. Creo que está la aplicación en el otro teléfono. Bueno. Gracias a la gente que me escuchó también en la radio. Muchísimas gracias. Aquí está ya. Qué emoción verte en vivo. Salúdame. Desde Halland, Florida. Dice José Pacheco. Saludos mi José Pacheco. Cuando estás en la radio maratón. Será en abril. Más o menos en dos semanas. Allí en Atlanta. Ya estoy suscrito en los dos canales. Cachetón. Mateo Arenas. Gracias. No se llama. ¿Cómo se llaman las canciones que pones en tus videos? Ponemos una que se llama. Clemson and Clover. Clemson and Clover. Over and over. Ya. Aceptar. Bueno. Aquí voy a cerrar esta madre de YouTube. Soltamos la programación. Detenemos el YouTube. Y ya terminó la radio. Ahora. Cierro estas páginas. Para que no van a salir comerciales. Ahí está. Ahí va a salir una canción en la radio. De las que yo pongo. ¿Por qué será? María. Yo estoy suscrito en los dos canales. Muchas gracias. Saludos desde Tuxtepec, Oaxaca. Fíjense que quiero cerrar con esta. Esta reflexión. De los videos. Cada video tiene sus propias cosas. Y como les digo. Te va impactando uno. Te impacta. Pues Agua Verde. San Cosme. Dices. Qué bonito. Qué interesante. Y traes el pensamiento hasta que llegas a otro lugar. Y ves otra historia. Y dices. Oye. Qué cosa. Qué raro. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. En este viaje. Lo que a mí. Realmente más me impactó. De lo bonito. Ha sido. Las pinturas rupestres. Y Agua Verde. Allá San Cosme. Que es. San Cosme, Agua Verde. Y Punta Aguja. Esa región. San Francisco de la Sierra. Sus pinturas rupestres. Su sierra. Me gustó mucho. Lo demás está muy bonito. Santa Rosalía, Cabo Pulmo, las playas de Mulegé, la Ventana, el Sargento, Pichilingue, la Balandra, el Tecolote, Sol de Mayo. Todo está bien bonito. Pero a mí. Lo que me impactó fue. San Cosme. Este. Y San Francisco de la Sierra. Con todas sus cosas. San Francisco con sus cabras, sus quesos, la gente, las pinturas, los cuates. Todo eso. Y los otros lugares. Lo tranquilo. La belleza. Lo alejado. Lo disfrutable. Lo solito que está. Agua Verde. Lo bonito que está. Me impactó. Pero. Aprendizaje. Hasta el día de hoy. Si ya no hubiera más historias. O aunque hubiera más historias. Yo pienso que nunca olvidaré. El asilo de ancianos. El asilo de la gente mayor de Santa Rosalía. Con eso me quedo. Cuando dijo la religiosa, la hermana, dice. La señora con la que platicó. Ella viene de Sonora. Ella tuvo mucho dinero. O tiene mucho dinero. Pero ni sabe que lo tiene. Y quién sabe dónde está. Con su ex. Con sus hijos. Con sus familiares. Con sus parientes. Quién sabe con quién está. Esa señora tenía o tiene muchísimo dinero. Pero ni sabe que lo tiene. Y ni dispone de él. Fue muy rica. Y hoy. No tiene nada. Así que con eso me quedo. Digo. Al final. Cuando termine este viaje. No el de la baja. Sino cuando termine. El viaje de nuestras vidas. De nada sirvió. Que fuiste tan mala gente. De nada sirvió. Que fuiste tan envidioso. De nada sirvió. Que tuviste tantos carros. Tantos viajes. Tantos suscriptores. Tantas cosas. De nada va a servir. Si fuiste bueno. Si fuiste malo. Si fuiste guapo. Si estuviste mamado. Si fuiste chica fitness. Si fuiste la más guapa del pueblo. Si tuviste o no dinero. Si fuiste famoso. Quien haya sido. Lo que hayas tenido. Y como haya sido. Se va a terminar. Por eso. Vivamos bien. Mientras podamos. Disfruten lo que tienen. Hagan lo correcto. Aléjense de la gente mala. Aléjense de la gente mala. De una relación mala. De un mal negocio. De un mal rancho. De parientes malos. Aléjense de eso. Busquen su tranquilidad. Busquen la paz mental. Porque sin paz mental. No hay calidad de vida. Y no hay vida. Así no tengan nada. No tengan mucho. Tengan poquito. Pero mientras estén tranquilos. Eso es lo más cercano. A la vida. Porque puedes tener dinero. Carros. Negocios. Este. Proyectos. Pero si. Eres extorsionado. Si te quitan tus cosas. Si no estás a gusto. Con esa gente. Con esa. Pareja. Con ese lugar. Aléjate. Aléjate. Como dicen los gabachos. Stay away. Gracias. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Y a mí. Que no me olvide. Gracias de parte mía. Y del famoso Jackson. Que les quiero mandar. Un ladrido. Saludos Jackson. Para toda la banda. Échales un ladrido. Échales un ladrido. Mi cachete. Saludos. Échales. Ay. Échales un ladrido. Cachetón. No te hagas el fresa. Ladrido. No quiere el orejas de plata. No quiere. El canoso Jackson. Ay. Pobre Jackson. Está tan viejito. Así que. Hasta la próxima muchachos. Seguiría cotorreando con ustedes. Pero ya no los quiero aburrir. Ya les quité. Mucho tiempo. Compartan el video. Suscríbanse. Y hasta la próxima. ¡Gracias!